Sí, el lunes nos reunimos con algunos asociados y también algunos trabajadores o empleados de Ecoseramic para intervenirnos de la situación donde hace ya, por lo menos que estaban, más de un año que no se está produciendo. La cooperativa está concursada, así que también hemos solicitado poder tener acceso al expediente del concurso para ver con la situación. En su momento, en el año 2016, si mal no recuerdo, hubo una venta de los terrenos de Ecoseramic, también queremos intervisarnos al respecto a esto para ver qué solución se le puede encontrar porque hay 51 familias que viven o vivían de la cooperativa y que están en una situación de incertidumbre y desde el gobierno provincial queremos arbitrar los medios suficientes para intentar apaciguar un poco la situación, garantizar la fuente laboral, si está dentro de las posibilidades y en función de lo que nos encontremos con lo actuado hasta ahora. Lo de los terrenos era uno de los temas más preocupantes por parte de los trabajadores conformados en esta cooperativa. Sin lugar a dudas, porque a partir de los terrenos estaba la materia prima y estaba también la planta de elaboración, así que yo diría que es una parte fundamental en el proceso de elaboración, de producción y bueno, de eso dependerá también gran parte del futuro que pueda ocurrir con Ecoseramic. ¿Qué conclusión hubo al menos el lunes o en qué se han comprometido a trabajar? No, en que vamos a seguir juntando los antecedentes, me quedan por recolectar los antecedentes del concurso para ver cuál es la situación actual, para ver si la venta de los terrenos estuvieron dentro de ese concurso, si fueron previos, si no figuran en ningún lado o qué es lo que ocurrió y en función de eso ir dando pasos seguros sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que puede ser ocurrido y ver si existe la posibilidad, acá no hay que generar falsa expectativa a nadie, ver si existe la posibilidad de garantizar esa fuente laboral de esas familias. ¿Se ha pautado un nuevo encuentro? Quedamos que quizás para el fin de esta semana o principio de la semana que viene ya con algunos antecedentes más volverán a reunirnos.